... Amigos, siguiendo con el programa, nos interesa muchísimo el tema del turismo del 2012. Y dentro de ello, por supuesto, la región por excelencia turística de nuestro país, que es el Cusco. Por eso estamos entrevistando ahora a un queridísimo amigo, don Rubén Orellana, gran maestro y conocedor de temas de turismo de la región. Rubén, buenos días, un placer tenerte acá con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo ves el turismo en la región del Cusco este año que empieza? Mira, para mí yo veo la cosa bien clara para el 2012. Cada vez está creciendo más la infraestructura hotelera y subiendo de cuatro estrellas para cinco. O sea, si hay una inversión a ese nivel, no es porque se les ha antojado a los inversionistas, hay un fundamento. O sea, es el fundamento de que va a crecer el turismo a ese nivel. Hay mercado de nivel socioeconómico alto, digamos. Exactamente. Los Estados Unidos tienen hoteles de cuatro, cinco estrellas y se habla hasta de hoteles cinco estrellas superior. Ahora, ¿tú no crees que la crisis del 2012 tan cacareada de Europa, de Estados Unidos, afecte el turismo cusqueño? Yo creo que va a afectar, pero a nivel de número. O sea, van a venir menos visitantes, pero los que vengan van a gastar más. El volumen total va a ser mucho mejor porque la infraestructura y todo lo que se está promocionando es a ese nivel, digamos, económico A. Y el nivel económico A siempre va a tener plata. Claro. Y dime una cosa, ¿y el mundo mochilero? No, ese sí va a bajar. Definitivamente va a bajar. Hoy por hoy vemos que muchos mochileros, por ejemplo, ya no utilizan el tren de regreso. Se vienen a pie desde Machu Picchu. Y es justamente por salvar economías. Dime una cosa, ¿y todos estos nuevos servicios tipo, qué digo yo, escalamiento, montaña, bicicleta, caballo, track, trekking, caminantes, cómo va a haber esas nuevas cosas, inclusive el turismo místico, cómo lo es? Bueno, eso va a ir creciendo igual, como te digo, o sea, la gente que tiene dinero, igual también quiere hacer caminatas, quiere hacer river rafting, quiere hacer el turismo místico, o sea, siempre hay gente para todos estos mercados. Como te digo, lo que se va a hacer es pasar de una categoría B económica a una categoría A. Si, digamos, alguien quisiera invertir en un hotelito de mochileros, ahí sí no lo verías muy atractivo el próximo año. No, yo no lo vería muy bien eso, porque como te digo, o sea, va a bajar eso. Va a tener temporadas, obviamente, la temporada de verano nuestra, que viene bastante gente, gente joven, estudiantes, que no tienen buena economía, pero que quieren visitar, entonces ellos hacen el juego del riesgo, ¿no? O sea, prefieren dormir en sitios muy baratos para poder visitar Machu Picchu, pero la otra cosa también es una integración humana, donde se junta gente de Chile, de Perú, de Brasil, entonces esa es otra parte importante de este tipo de turismo. Entonces, para eso lo que hacen es optar a ir por restaurantes baratos, todo cómodo. Una última pregunta, Rubén. Yo veo mucha plata en el Cusco, viejo, harta plata. Hay harto movimiento económico, ¿es correcto eso o no? Hay bastante. Como te digo, la gran mayoría no son capitales de Cusco, pero hay, como tú dices, se mueve bastante plata en el Cusco. ¿La misera tiene algo que ver? También, pero no sé dónde está la plata. Amigos, como ustedes podrán apreciar, esa es la perspectiva del turismo del Cusco del próximo año. Seguimos con el programa, señores.